Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión quiero hablarles de un polímero casi mágico. Es una molécula o un polímero que retiene la humedad de una a mil veces su tamaño, es decir, un gramo, un litro de agua. Este polímero retiene la humedad de uno a cuatro meses, en proporción más o menos de un gramo por mes. Este polímero se recarga automáticamente cuando él ha dado a su mitad de vida su humedad y vuelve a llover. Es decir, el polímero va soltando su humedad poco a poco a la planta. Cuando él ya ha soltado su hidrógeno y su oxígeno a la planta, que es el agua, y se va deshidratando el polímero y vuelve a llover, él se carga automáticamente y vuelve a quedar en una posición óptima de carga para seguir dándoles a humedad a la planta. Este polímero es compatible con todos los químicos orgánicos de las plantas, como decir el azufre, el carbono, el oxígeno, hidrógeno y los tantos que tiene o necesita una planta. Entonces, este polímero es compatible. De hecho, este polímero se lo puede utilizar para abonar en tiempos de verano. Como la planta no puede absorber el nutriente en seco, le es imposible. Y si no llueve, esto nos diría que la cosecha se nos dañaría por no poder abonar. Sin embargo, este polímero nos permite abonar, unir o mezclar el abono con el polímero y este lo va a deshacer. Como es humedad, es agua, lo deshace y por lo tanto la planta lo va a poder absorber de una manera natural, sin causar ningún efecto, porque en realidad el polímero base se queda inerte, como una partícula más de tierra o de arcilla o de tierra negra. Lo que suelta simplemente es el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, es una molécula bastante sana, no reacciona químicamente. Entonces, este es un polímero, una molécula bastante apta para el campo. ¿Qué podemos agregar de este polímero? Este polímero se puede colocar alrededor de la planta, alrededor de la planta como abonan, como echan el abono de esa forma, de una manera ni tan lejos ni tan cerca, de forma circular. Eso por intuición ya lo saben las personas del campo. Por intuición lo saben. Entonces, mire, este polímero es un polímero de tecnología israelí. Claro está que la investigación toca hacerla de cuenta personal, ellos no lo van a decir. Entonces, llevamos mucho tiempo en esta investigación, llevamos como 10 años, a raíz de una sequía de un año, más de un año, cuando estuvimos por Berruecos, Arboleda, haciendo una obra, les cuento, que manejamos obras civiles, dirigimos obras civiles, entonces, por lo tanto, estábamos haciendo una obra y yo miraba que todos los cafetales estaban en forma de chamisa, no sé si, como esto, así, ya secos, deshidratados. Los cafetales, no había esperanzas de cosechas y la gente muy preocupada. Entonces, a raíz de eso, fue que algo me dijo, parece imposible, pero algo se puede hacer. La naturaleza es sabia, la naturaleza, de tal manera que la naturaleza lo pone en circunstancias complicadas, también tiene la solución. Y así fue, dimos que este polímero, al hacer una buena mezcla, funciona perfectamente. De hecho, este polímero lo hay en el medio comercial, para otras funciones, ¿no? O sea, él lo hay, no es muy común, lo hay, sí, pero para esto de la hidratación de las plantas, no lo fomentan, porque de alguna forma la investigación es larga, la inversión es larga, y esto se necesita más voluntad propia, personal, de poder ayudar, que de lucrarse personalmente, ¿no? Entonces, cuando ven que se puede ayudar y no hay cómo lucrarse, entonces no les interesa, ¿no? Bueno, pues la idea acá es, de alguna forma, que le llegue este producto a las personas del campo con un costo mínimo, un costo abono, se puede decir, pero con la ventaja de que su cosecha, al estar hidratada, produce el doble y el triple de alimentos. Yo creo que sabían eso las personas del campo, ¿no? Que cuando una planta tiene su cierta cantidad de humedad, produce cierta cantidad de producto, y si tiene el doble de humedad, hasta el triple de humedad, dependiendo de la planta, produce el triple de producto, por lo tanto, triple ganancia, ¿sí? Entonces, este es uno de nuestros proyectos, cuando hablo de proyectos reales, que llevamos mucho tiempo investigando, y ahora lo vamos a implementar acá, en la hermosa zona de Chachagüí. La proyección empezó inicialmente todo Nariño, y es para todo Nariño, pero en esta ocasión, por circunstancias, estamos en este proceso, se puede decir, político, y nos vinculamos directamente acá en Chachagüí, y por lo tanto, pues, es justo que empecemos aquí, para que este proyecto sea un proyecto modelo aquí en Chachagüí, y luego irlo replicando en las diferentes zonas de todo Nariño, porque yo soy orgulloso de mi Nariño, soy orgulloso de mi Colombia, soy orgulloso de mi Nariño, soy orgulloso de mi Chachagüí, soy orgulloso de la gente que vive aquí, orgulloso de la gente que produce, la gente que se quema en el sol inclemente, para poder cultivar esos productos que llegan a la ciudad, y de alguna forma, un consumidor que muchas veces no agradece, ni es consciente, no se pone a pensar de dónde vienen sus alimentos, la idea es concientizar también a esas personas, de que se debe apoyar, trabajar realmente, por las personas que producen los alimentos, porque imagínense, podrá faltar cualquier cosa, pero si faltan los alimentos, ¿cómo hacemos? Y en este caso, incluyendo el agua, ¿no? Incluyendo el agua, por eso, nuestro discurso es real. Cuando hablamos del agua, buscamos la manera de proteger el agua. Un mensaje para estas personas que anhelan el agua, piden el agua, se quejan por el agua, y cortan los árboles. Pregúntese, señor, pregúntese, ¿qué hace usted? ¿No tiene conciencia? ¿Quiere agua y corta los árboles? ¿A qué juega? No lo entiendo. Piden agua, lloran por agua, y ensucian el agua, acaban el agua. Eso significa cortar los árboles. Y las famosas quemas no son tan buenas. No son tan buenas. Entonces, si hablamos del agua, seamos conscientes qué produce el agua. Y protejamos realmente, no simplemente palabras que salen sin ningún sentido. Entonces, discúlpenme este mensaje, pero es la verdad. Debemos ser coherentes. Debemos ser muy coherentes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes para alguno que le interese estos temas y estos proyectos reales. que me apoyen y se dejen ayudar. Que me apoyen y se dejen ayudar. Un abrazo para todos y muchas disculpas por alguna imprudencia. Gracias.